Ya es junio y eso significa que se acerca una oleada de blockbusters veraniegos. Ya saben, películas palomeras, es decir, chistosas, entretenidas, usualmente para toda la familia, con grandes efectos especiales y protagonizadas por los actores más cotizados de Hollywood. Y precisamente eso es lo que es Tortugas Ninja 2 fuera de las sombras. Y lo mejor de todo es que esta película se sabe palomera y veraniega y no pretende ser algo más. La primera parte no fue necesariamente buena, pero fue innegablemente entretenida, familiar y con una historia simple y ligera. Y esta vez repiten esa fórmula, pero lo hacen mejor. Mientras que la primera trató de ser un poco más oscura en cuanto a sus orígenes y villanos, esta quita todo eso de por medio y nos da una historia completamente familiar y mucho más ligera. Crecí en los 90, así que las Tortugas Ninja fueron una parte muy importante de mi niñez. Mi primer acercamiento a las Tortugas Ninja no fue a través de los cómics, sino a través de la caricatura y del videojuego arcade. Y después llegaron las películas live action, las cuales la primera era muy buena, pero realmente no envejecido tan bien por sus efectos y animatronics. Y las Tortugas Ninja eran un perfecto ejemplo de la generación de los 90. Eran adolescentes que lo único que querían era pasarla bien, divertirse, comer pizza y de paso ayudaban a salvar la ciudad. Pero realmente no era su principal objetivo. Y es que las Tortugas Ninja no se tomaban a sí mismos muy en serio, porque después de todo son tortugas, mutantes, que viven en una coladera y que tienen como sensei a una rata gigante. Es más, ni siquiera podíamos tomar en serio a los villanos de las Tortugas Ninja, porque algunos de ellos eran un rinoceronte, un jabalí y un cerebro transportado en el torso de un robot. Precisamente esta parte cómica y el no tomarse a sí mismos tan en serio era la esencia de las Tortugas Ninja, y eso es lo que explotan en esta película. No se van con pretensiones y tratan de poner a las Tortugas como grandes héroes, ni tratan de hacer una trama compleja y muy elaborada, aterrizada en nuestra realidad, sino que solamente se enfocan en divertirse con los personajes. Esto podría sonar como un error, pero en realidad lo siento como un acierto en esta película, porque, como les decía, es una película que simplemente vas a ver entretenerte y ya. Por supuesto que hay hoyos en la trama y hay incongruencias y cosas que se resuelven mágicamente o por las habilidades técnicas de Donatello, pero ¿realmente necesitamos encontrarle mucho sentido a esta película? Vamos, son tortugas mutantes. Me gustó que en esta ocasión hacen mucho más evidente las diferencias de personalidad y de habilidades de cada tortuga. Incluso ya les dieron distintas complexiones físicas, y por ejemplo podemos ver que Rafael es súper grande, fuerte y musculoso, mientras que, por ejemplo, Donatello es mucho más delgado y débil. Sin embargo, a pesar de que ya se marcan más las diferencias de personalidad, todos tienen alguna puntada cómica y no es Miguel Ángel el único gracioso. Por ejemplo, la gran puntada en la cual vemos a Rafael conocer a una tortuga de verdad. Atacando la nostalgia de los fans de antaño, me gustó que pusieran algunas referencias, como por ejemplo la tonadita de la canción de la caricatura, que podemos escuchar tanto en el claxon del camión o también en un tono de celular. También me gustó que perfeccionaron más el CGI, y así cuando vemos a las tortugas junto a los humanos, éstas se ven más reales y naturales y no tan computarizadas como se veían en la primera película. Sin embargo, no se logra lo mismo con personajes como Krang, e incluso en algunos momentos de Rocksteady y de Bebop. Pero sobre todo de Krang. Y hablando de todos estos otros personajes, Megan Fox cae bien, aunque aún no la siento como una verdadera Abril O'Neil, pero es un gran eye candy como lo ha sido en toda su carrera. Rocksteady y Bebop tienen buenos momentos, pero a veces cansa que sean tan torpes. Pero son un buen fanservice. Pero los que definitivamente no me gustaron fue del lado de los villanos Krang y del lado de los héroes Casey Jones. Krang se siente forzado y de sobra en la trama, realmente no nos dan un gran contexto sobre él, así que se siente como un villano de relleno y como un pequeño obstáculo que eliminan fácilmente. Y por otro lado, Casey Jones me decepcionó porque el Casey Jones que conocíamos era súper cool y todos querían ser Casey Jones en los 90. Y esta vez lo sentí como un personaje soso y torpe y realmente siento que no brilló el gran Stephen Amell. Así que siento que se opacó tanto al personaje como a nuestro querido Arrow. Tortugas Ninja 2 es una perfecta película veraniega, es decir, que va a hacer reír a toda la familia, a los fans de antaño los va a hacer sentirse como niños otra vez, te vas a acabar tu bote de palomitas mientras estás viendo esta película ligera y entretenida y ya, te la vas a pasar bien y punto. En lo personal siento que capturaron bien la esencia de las Tortugas Ninja, todo su humor, todas sus diferencias, sus pasiones y sus deseos. Realmente sentí como si estuviera viendo un episodio de la serie animada de los 90. En fin, esta fue mi opinión sobre Tortugas Ninja 2 fuera de las sombras, ustedes díganme qué opinaron de esta película. Para más cosas geeks, recuerden que pueden meterse a Extraordinaire.com y seguir a Extraordinaire en Twitter y en Facebook, mientras que a mí me encuentran como Pau de L. Castillo. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, denle like y suscríbanse a este canal para ver más videos como este. Yo soy Pau la del Castillo y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mua.